Es posible que ya supieras que el diccionario de la RAE recoge la palabra AIGA, como podemos ver en el propio diccionario, no como forma del verbo haber, sino como un automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano. Supuestamente la etimología de esto es que ya en los años 60 en España, cuando ya había un poco de aperturismo, un poco de, por así decirlo, el capitalismo estadounidense, estaba empezando a penetrar en la España todavía franquista, la gente con dinero, pero sin mucha educación que podía permitirse comprar coches caros, llegaba al concesionario al grito de ¡Dame el más grande que AIGA! Y de ahí, supuestamente, empezó a llamarse AIGA a los coches grandes y ostentosos normalmente de origen norteamericano.